David Simón presiona y recupera el balón Isaac Cuenca para el Arabi, el Arabi atrás y lo que acaba de perdonar Ducuré tuvo la sentencia al francés, el robo de balón de Isaac Cuenca que bien la puso para el Arabi y este le sirvió un pase medido a Ducuré el francés que llegaba libre de marca y que con un remate desviadísimo